María Josefa Rodríguez y soy la abuela de... Yo soy Gabriel Muñoz Serrano. Y yo me llamo Valeria Muñoz Sánchez. Adolfo Muñoz, que yo soy. Una máquina de escribir. Mi abuela también la tiene y por eso sé lo que es. ¿Y sabes? Para los dedos. Pues sí, con los dedos. Porque pones, es como un ordenador, pero que pones aquí un papel y de medida que vas escribiendo se va rellenando la línea. Porque como hay un tipo de sellos que pones aquí y pues que al final se escribe una historia o una carta. Así se mandaban los correos antes. Yo me llamo Rubén. Y yo Alejandro. Esto es una imprenta y esto servía antiguamente para escribir pues cartas o algún texto tecleando las letras que tú quieres pulsar pues para escribir. ¿Y qué nombre tiene? La imprenta. La imprenta, vale. ¿Y él? A ver, ¿qué ves? ¿Qué es esto para ti? ¿Tú sabes lo que es esto? No. No, no. ¿Y sabes para qué sirve? No sé, nunca lo has visto. María Antonia. Ignacio. Alma. ¿Cómo te llamas? Y a ver si sabes lo que es. Marta. Marta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué eres, Marta? Una tele. Una tele. Una tele. Una tele. ¿Y Alma, tú qué piensas? Pues una tele. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia hay con la que tú tienes, por ejemplo, en casa? Pues que esta es más vieja. ¿Y cómo funcionaba? Yo no sé. Ni idea, ¿no? No. Esta era un televisor de blanco y negro, me supongo que sería. No había mandado a distancia. No había mandado a distancia. Y lo malo, hacías más gimnasia, porque si tenías que cambiarla, tenías que ir a la televisión. A poner la una, la dos. Y no había más que dos. Los canales. Y UHF. La una y la dos. Chicas, ¿cómo veis que en la televisión tenemos que levantarte para cambiar el canal? Es más cómoda. Es más divertido. Es más divertido. De ahora. No cambiabas tanto de canales, porque ninguno querías ir a cambiarla, porque tenías que levantarte. Entonces no cambiabas de canales y si era la una, la una que aguantaba toda la noche. ¿Después de cerrano, dices? ¿Cuáles son los que? Ocuparían monos. ¿Cuáles son los que? ¿Cuáles son los que? El sospe de niños. Y la rosa de moreno. A ver, ¿vos tenéis lo que es chicos? Yo aquí. ¿Tenéis un teléfono? ¿Y cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se pilla? Hay que marcar el número y ya lo hace él solo. Pero yo no veo teclas ahí. Números. ¿Y cómo funciona? Le tienes que dar vueltas. A ver si le iré. Para cantar. A ver, enseñar el folio. Enseñarlo a ti. A ver, ¿qué es? Para cantar. ¿Sabéis lo que es? Para bailar. ¿Crees que es para bailar? Sí. ¿Y cómo se usa? ¿Cómo se hace para que se oiga? Mira, espera. ¿Ahí? ¿Qué hacemos con eso? Con pilas. ¿Con pilas? Sí. A ver, ¿qué es? Para cantar. Para bailar. Para cantar y para bailar. Para que no se caiga. ¿En un enchufe? Sí. Vale. Es para bailar. ¿Sabes cómo se llama? Para bailar. ¿Cómo se llama? Para bailar. Para bailar. Leire, ¿tú crees que se llama así? Sí, Alexa. ¿Cómo se llama? Alexa. Alexa. Sí. ¿Y cómo funciona? Mira. Mira. ¿Qué hay que hacer con Alexa? Pues darle a esos puntos. ¿A los botones? Sí. ¿Qué? Esa no llevaba mando, eh? No, esta no. Esta usa estas cositas. Y para cambiar de canal, ¿cómo había que hacer? Con esta regleta. Parece un microondas. Pero con patas. ¿Valeria? ¿Qué crees que...? ¿Qué crees que...? Mira un segundo. ¿Qué crees que...? ¿Qué crees que...? ¿Qué es eso, cariño? ¿Qué, Valeria? Valeria. Ajá. ¿Es una tele? No. No. Valeria dice que no. ¿Qué es eso, qué es eso, cariño? ¿Qué es eso, qué es eso, cariño? Implicaron los abuelos cómo funcionaba esa tele. Mira, esta es una televisión. Y para que se viesen los canales había que darle a ese botón. Lo sabía. Claro. No había mando. Y esto era para darle voz, para subirlo y bajarlo. Y esto para el color, ser más fuerte o más bajo. Era más fácil que ahora. Eso es una televisión de las de antes. Es más fácil. Que hablas más complicado. Ya. Dale, color. ¿Puedo tener un ordenador? ¿Es un ordenador? Sí. A ver. Es un ordenador. ¿Tú, Tachin, crees que es un ordenador? ¿Y cómo es su utilidad? Yo lo tengo también. Sí. ¿Y cómo se utiliza? Sí. Mira, esta es una. Trabajando. Para hablar. Sí. ¿Y cómo se vea? Pues... A ver. A las teclas. Sí. Muy bien. Esos que te despiertas por las mañanas. O, ¿cómo se llama? Un... ¿Tiene nombre? Sí. Sí. Como si fuera un despertador. Yo lo tengo. Y se llama un bugger. No sé. Este no lo sé. Este es muy moderno. Ni idea, ¿no? No, ni idea. ¿Y vosotros, chicos, sabéis lo que es? Un robot de esos de limpiar. Un calentador. Un calentador. ¿Creéis que es un calentador? Sí. Se llama Alexa. Alexa. Ah, ya lo sé, ya lo sé. Le pideis. Alexa, alciéndate y lo hace. Eso es. Eso es. Es que va... El robo ese que va adentrando. Muy bien. ¿Vosotras, chicas? ¿Qué veis ahí? Pues... No... No me suena de nada. ¿Nada? ¿Nada? A ver, explicarle a los abuelos qué es y para qué se utiliza. Esto es una pera de labranza para voltear la tierra. Se engancha del trastor. Se engancha del trastor. Se engancha en un trastor. Este. Y va volteando. Los discos estos van volteando la tierra. ¿Sí? No. Para llamar. Para llamar. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se marca un número? Mira, se coge y se habla. ¿Se coge y se habla? Sí. ¿Y cómo se marca un número? Sí, mira. ¿Qué? Se anda este botón que tiene aquí y... ¿Y si puede hablar? Yo pensaba que era una tele. ¿Qué? Bueno, pues si queréis... ¿Qué? Pues... A ver, es que... Podría decir que es una azada, pero es que creo que no lo es. O sea, no me sé muy bien el nombre, pero creo que es eso. Una azada para... Que se utilizaba en el campo. Para... Pues cortar los... Los... Esto... Los distintos... Los cultivos. No. Es un azador. Es un azador. Azador. Bueno, él ha adivinado. Para coger, levantar la tierra. Exacto. Levantar y volverlo a meter en... O sea, con el azador echar la tierra. Bueno... Chicos, ¿con quién habéis venido hoy? Con la... Con la abuela. ¿Con qué abuela? No. Con mamá y papá. Ajá. Con la abuela con Angelita. Muy bien. Muy bien. Te lo has hecho muy bien. Te haré el beso. Te haré el beso. Te haré el beso. Muchas gracias, chicos. Adiós. Oh, no.